¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? Nada. ¿Le pasa algo? ¿Y por qué tú entraste así, mi cielo? No, dale. ¿Eh? No, te quería pedir disculpas, que me cogió a lo tarde, pero... No, 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 no. No fue intención mía de llegar a este momento. ¿Eh? ¿Pero qué fue? Tranquilo, que no peguen, siéntate. Pero, ay. ¿No me vas a pelear? No, no te voy a pelear, no te voy a decir nada. Hoy es un lindo día. Que yo amanecí contenta, amanecí feliz, enamorada. Y también para decirte que mi mamá se va a pasar una semana aquí en la casa. ¿A dónde? Mira, mira, mira. Mira, no, 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 no. No, 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 no. Suéltame. ¿Qué? Suéltame. Ah, ah, te la tiras. Esa vieja diablo no puede estar en esta casa. Yo no me quille con ti. Ay, mi gente de la alta gracia, pues ya está tapado. Dios mío, yo no puedo sentarme ahí. ¡Oh, mamá! Ay, mi madre mío. Ay, hola, maldito flaco. ¿Qué estás tú? Vieja, vieja, ¿cuándo es que usted se va a morir? Para yo subir una foto suya y integrar y darle me gusta. Ay, no me digas. Solo que tú quieres, azaroso, salir de mí. Pero mira, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás jodido. Porque yo tengo más vida que un maldito gasto. Así que... Sí, a mí no me importa. No, 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 no. No, 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 no le digas la pena. Se va de mi casa. Es una semana, es una semana. Es que tu mamá hiede, tu mamá hiede a guapa. Mira, ¿cómo que yo hiedo? Pero yo me acabo de bañar, tú estás loco, muchacho. Aunque usted se bañe, usted es hiede a Macuto, ¿sí? Pero usted en la casa, aroso. ¿Qué te he hecho yo? Usted viene un bajuazótano de Nueva York. ¿Qué diablos te he hecho yo para que tú mezclaste de esa manera? Nada, nada, pero ¿qué diablos le he hecho yo a usted? Que usted quiere vivir donde yo me mudo, viene usted a decir que... Oye, ¿dónde está mi hija? Estoy yo. Así que tú vete a ver lo que tú haces. No, no, la que tiene que... ¿Dónde te va, maldito? ¡Oh! ¿Qué me va a hacer yo? Sí, eso es así. Es que la gente tiene que decir usted, porque la única intrometida en esta relación es usted. ¿Y quién fue que parió a esa muchacha? ¡Ah! ¿Quién fue que parió lo que tú te estás comiendo, azarosa? ¿Y quién es el que la atiende a ella? ¿Quién es el que la atiende? ¡Ah! Pero muy mal que me está atendiendo. ¡Ah! Oye, yo no voy a hablar mucho, yo no voy a hablar mucho, porque tú me tienes Jata. No, Jata me tiene a mí, eso va a jugar higuerezas. Te voy a... Te voy a regalar... Bajo aceite de guerrero. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Ameja! ¡Ameja! ¡Mamá! ¡Me lo mataste! ¡Qué sangre se desgraciado! ¡De aquí me tienes mal! ¡No me importa a mí esa baña! ¡Ay Dios! Me amenazó con metérmelo y me lo metió. Para que tú sientas lo que es. ¡Abre la puerta! Que yo no voy a abrir esa baña. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no puedo! Saludos, buenas. Saludos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo se sienten? Mi nombre es Federico Aswood. ¡Mírame el favor! ¡Vete! ¡Que están hablando con la gente! ¡Vete! ¡Que están hablando con la gente! Federico Aswood Jr. Me está haciendo señas que se murió. ¿Pero por qué tiene que ser que se murió? ¡Él que está vivo! Aswood Jr. y básicamente vengo de la Asociación Protectora de Animales. Usted es Doña Clotilde Mesa, ¿no? Sí, sí. ¡Pero ella es de los Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa! Disculpe la que... Disculpe que no se vea la pastilla. Miren, señorita Clotilde. Nosotros vimos un video en la red social... Disculpe el loco mentiolé, que es la doña. Me da el olor, me da el olor. Me da el olor, me da el olor. Miren, queremos a usted darle este reconocimiento, esta placa de reconocimiento. Porque usted fue vista en un video, se observó que usted salvó a un gato que estaba en la avenida Máximo Gómez con Kennedy. Los carros le pasaban por el lado, el gatito estaba en el medio, no se hallaba que hacer. Estaba engrifado, el gatito no se hallaba que hacer. Y usted detuvo su jipeta, se desmontó, agafó el gato... Y esta maldita habladera que hay. Lo entiendo. Lo entiendo. Es un resalto, señor. Sí, es el vecino de nosotros, se llama Arduay, que jode... Bueno, entonces usted salvó el gato, lo puso en la jipeta, le dio de comer. Incluso observamos que el gato era flaco y comió tanto que ya un gato angora. Sí, 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 sí. Se convirtió en angora. ¿Y el gato ese era el que dijo miau? Sí, el que dijo miau. ¡Ah, sí, sí, está aquí, está aquí! ¡Dios mío! Por usted salvar ese animal, por usted salvar ese gato, aquí está su placa de reconocimiento. ¡Dios mío, mi hija, felicidades! El gato se casó, el gato se casó. Tiene una gata, una señora que se casó, una pibul. ¡Ay, no me digas! Sí, porque ella no es racista. ¡Ah! Se casó con una pibul y tienen ya hijos. Sí, que a los niños le pusieron Brutal, me dijeron. ¡Ajá! ¡Claro! Pero por recatar a un gato le regalaron una placa. ¡Mamá, mira, mi hijo, por reconocimiento! ¡Ay, Dios mío, felicidades, mi hija, de verdad! Tú eres una mujer valiosa, pero yo... Si fue por recatar a un gato, yo creo que sea un gato innecesario. No, en verdad lo merece. De verdad que sí que ella merece ese reconocimiento, pero ustedes deberían de hacerle otro reconocimiento. ¿Pero y por qué hay que hacerle otro reconocimiento? Por haber recogido a ese maldito perro de la calle, ese azaroso. ¡Te va de mi casa! ¡Quéica,牵 mangajado! ¡Se va de mi casa! ¡Se va de mi casa! ¡Se va de mi casa! ¡Gracias!